Hitch in the area. Breakdown! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Yeah! No quiero más, from Clark, que suene! Boom! Chica la calaca, bom 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 No quiero más tic tac que suenen los bam bam Suena, suena mi cañón, suena mi cañón, llego aquí la mangiara Suena, suena mi cañón, suena mi cañón, cada vez que salgo O si, o si que suene el bam bam, porque no puede detener a los dam dam Somos el Robin, de seguro soy Batman, mis enemigos los que acabo con el bam bam Como el talón o el mismo bandan, por donde llevo los que se le dicen Bam 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 Boom chica la calaca, bom 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 Un chica la calaca, 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 bom 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 No quiero más tic tac que suenen los bam 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 Que suenen los bam bam No quiero más tic tac que suenen los bam 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 Que suenen los bam bam Suena, suena mi cañón, suena mi cañón, llego a Kilamanjaro, suena, suena mi cañón, suena mi cañón, cada vez que salgo. Y te preguntan que es Kilamanjaro, será algo bueno, será algo malo, en el brazo yo lo tengo tatuado, una cara vela con el cañón mandado, ganan a los kilas y eso me suena raro, ellos se asustan con el hielo disparo, en el callejón tu lo encuentras tirado, todos dicen que fue un Kilamanjaro, todos dicen que fue un Kilamanjaro. ¡Ey! Suena, suena mi cañón, suena mi cañón, llego a Kilamanjaro, suena mi cañón, suena mi cañón, cada vez que salgo. Yo quiero más tic tac que suenen los bam 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 Yo quiero más tic tac que suenen los bam 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 Que suenen los bam bam O si, o si que suene el bam bam O que no puede detener a los dam dam Somos de Robines, seguro soy bam bam Mis enemigos los acabo con el bam bam Como el salón o el mismo bandam O donde llevo los canones en bam 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 Pum chacala calaca bom 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 Pum chacala calaca 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 bom 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 Pum chacala calaca bom 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 Pum chacala calaca bom 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 ¡Gracias!